Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Skyrim Y lo habíamos dejado aquí, puesto después de derrotar a Virzur y conseguir el arco de Auriel Y bueno, nos tocó ir a hablar con Isran Pero antes, me he dado cuenta de que hay más líneas de conversación con Serana Virzur dijo algo sobre la sangre de vampiro y el arco Parece... ese es el último fragmento de la profecía La sangre de una hija de puerto gélido puede corromper el arco ¿Puedo usar tu sangre entonces? No voy a hacerlo, ¿eh? Eso lo haremos cuando vuelva a jugarlo como vampiro No tomaré tu sangre en este momento ¿Quieres hacerlo ya? No creo que nadie quiera matar a su propio padre Hago lo que puedo para no pensar en él como en mi padre Y haces bien, porque tiene que ser muy duro Por muy malo que sea, no sé, es tu padre al final Y solo tienes uno Es una buena forma de verlo O avísame si necesitas cualquier cosa, más bien Bueno, como le dé la gana al juego Vale Vámonos Y me pregunto si voy a poder hacer un TP desde aquí mismo La verdad es que sería una pasada poder hacerlo Sin tener que viajar a ningún sitio primero ¡Oh, sí, perfecto! No sé, como estábamos en el valle Lo mismo estábamos en una zona con TPs imposibles o algo así Vale, ya estamos A ver qué nos dice Isran Porque a todo esto el tío Mucho guardia del alba Mucho vamos a reconstruirla Pero yo esto lo veo igual No hay nadie Y él no lucha con otros vampiros Está aquí dentro, tan tranquilo Y es que lo veo siempre igual Todo lleno de telarañas Y no hay ningún signo de actividad Necesitamos tu ayuda, Isran Sin duda Nuestra victoria no será completa mientras Jarkon camine por Tamriel Pero qué hay de serada Podemos confiar en que empuñará una espada contra su propia galea Contra su familia La pregunta no es esa La pregunta es ¿Puede confiar ella en que vosotros no matéis a su padre y después la intentéis matar a ella? Ahí está la pregunta de verdad Confío en ella Sé que hará lo correcto Supongo que no cabe esperar más Pronunciaré un discurso ante los miembros de la guardia y luego partiremos Merecen saber que por fin tenemos la ventaja Vení todos aquí Vamos, que no tenemos todo el día ¿Desde cuándo tú te has unido a la guardia? ¿The fuck? Está haciendo como si le diera un pergamino Pero no tiene pergamino ¡Ja! Qué fuerte Oh sí Por lo que veo somos todo un ejército Bueno Al menos No somos dos o tres solos Hay alguien más Para ser carne de cañón ¿Te voy a seguir hablando con él yo mismo? ¿O cómo va esto? Sabía que algún día llegaríamos a esto Lo sabía Pero nadie me creyó No Tiene que hablar él, eh Tiene que hablar él ¿Acaso falta alguien que está por ahí bubeado? ¿O cómo va esto? No bajes la guardia en ningún momento Ni siquiera duermas si puedes evitarlo Dormir es para los débiles Voy a salir y volver a entrar Ah, ya está, vale Que esos vampiros envenenen la noche Y maten a los nuestros Pero ahora Por fin tenemos el medio Para contraatacar Ahora tenemos el arco de Auriel Los mismos dioses nos han favorecido Y hemos de responder con decisión Ha llegado la hora de acabar con Harkon Y con su blasfema profecía Marcharemos hacia su guarida Y destruiremos a esas abominaciones infectas Para que no puedan seguir corrompiendo nuestro mundo Esta es nuestra lucha Y nuestro destino Ha llegado la hora de la guardia del Alba Mata a las abominaciones ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡La promedía ha llegado a su fin! Que los divinos te sonrían Es hora de llevar la batalla a sus puertas Prepara tus pertrechos y descansa Vale No tiene nada más que decirme Y parece que todos se van ya mismo Me pregunto ¿Dónde está para dormir en este castillo? Bueno, esta se ve que se queda Es normal, no es un guerrero Y es que ni siquiera es de la guardia Lo que veo es que se han ido Y nos han llevado los troles Y tenían troles de batalla por aquí Con armaduras y todo Quiero recordar algo de eso ¡Oh, mira! ¡Un perrete! ¡Dos perretes! ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a cazar vampiros? Vamos a dejarlos ahí Que tampoco quiero que se los carguen Pobrecitos Este por aquí ¡Uh, ganzuas y oro! Genial Pero bueno, aquí lo que voy buscando Es otra cosa Es dormir antes de ir a la batalla Porque hace un montonazo de tiempo Que no duermo Genial de la aurora Eso no es Lo he visitado muy poco Este castillo Pero una de tantas veces Sí que vi Sitios para dormir Ahora la pregunta es ¿Dónde los vi exactamente? A ver si es que estaban por este lado Por lo que veo No todos se han apuntado al ataque Aquí es donde estaban los troles A ver Y los dejan aquí Maravilloso Eso tiene muchísimo sentido Nos vamos a la batalla Y algo que nos podría dar Una ventaja decisiva Lo dejamos aquí Claro En fin Lo que voy a hacer Es ir a dormir a casa Entonces El caso es Creo que aún no tengo cama Al menos no tengo cama En la casa nueva En la mansión Salvo que se haya amueblado Ya esa parte Porque se va amueblando Pues muy poco a poco Con el paso de los días Van apareciendo muebles Le dije a Ila Que comprara Muebles Vale Vamos a hacer una cosa Sí claro Si voy a soledad No me acuerdo exactamente Donde estaba para dormir Nada Vamos un momento a esta soledad No puede ser muy complicado De encontrar tampoco Debe estar Nada más entrar Normalmente siempre es así Nada más entrar Tienes las posadas De hecho Eso ahí Parece la posada Escribe Plavieso Exactamente Total Para lo que cuesta De oro Hola Quiero alquilar una habitación Vale ¿Dónde está? Te llevaré a tu habitación Por aquí Quería recordar Bueno La que recuerdo Es la de Richten Pero no esperaba Que fuese tan grande ¿O esta también estaba arriba? No Creo que esta no Que estaba por aquí abajo ¿Esto es robar o es...? Sí, es robar No sé Hay veces que te acercas A las cosas que tienen Por las casas Y pone Coger Directamente Y si lo pillas No lo interpretan Como un robo Vale Aquí es Pues no es complicado Vamos Vamos a dormir Venga Unas nueve horas Vamos a ir bien descansados Y además Nos vamos de noche Ah, no, no, no Mentira Nos vamos a ir Amaneciendo Lo malo es que Salir amaneciendo Normalmente Supone Llegar allí de noche En fin Vámonos Voy a hacer el TP Directamente Hasta el castillo Nada de hacer Viajes Ahí a pata Lo que no sé Es donde está mi caballo Porque desde que tengo El cráneo de Arbak Para invocar A que el caballo fantasma No me sigue Cuando me hago TP Y realmente No sé dónde Se ha debido de quedar Pero si es el azote De las brujas De Glenmory ¿Cómo puedo Vamos allá Castillo de Volkijar Dios, qué épico Pero sí Esto feo Muy, muy feo Me pregunto Si puedes volar Con esa forma Ahora sí Que hay trolls ¿Verdad? ¿Dónde está el tío? Ah, que no está Seguro que se despiertan Todas las gárgolas Tengo que entrar así Sin más No está la Isra ¿Verdad? Vale ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Quería hablar con él antes Seguro que había Alguna línea de conversación Interesante Uy, ahí ha habido un bug Pero curioso Ahí ha habido un señor bug Gargola brutal No, tampoco es para tanto Mejor mato al de atrás Que es el que más está fastidiando Quietos ahí Ya sea, una vampira ¡Wow, wow, 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 wow Vale ¡Venga troll! ¡Dale caña! Vale, ese parece amigo El problema que tengo Es que a veces no sé Quiénes son los buenos Y quiénes son los malos Puede parecer una tontería Pero ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Vienes a por mí Te vas a quedar ahí Porque no creo que te permitan retirarte ¿Qué tenemos por aquí? Ahí va Voy a bajar un poco El volumen de los auriculares Porque si no voy a acabar sordo A ver, Isran Vosotros dos A ver, cuidado por donde os movéis Por la guardia del alba Por Skyrim Ah, nada No hay nada que hablar con él ¡A saco! Ahora es quizás el momento De usar el arco de Auriel, ¿no? No lo estoy usando Por si Lord Harkon Es más poderoso de lo que parece Pues tener Una ventaja extra contra él Como de momento Voy muy bien así Vale, estoy detectado Pero totalmente ¡Para! Hostia, es un Mastin Tienen nombres y todo Me sabe mal matarlos No sé No sé No son como el típico Que pone Mastin Sin más ¿Y quiénes son los malos? Aquí todo el mundo tiene nombre Y claro, pasa lo que pasa ¿Y los hilos estos son malos? Claro, nos están ganando Tiene toda la lógica del mundo Vale, uno Y dos O sea, ahí arriba Habría que eliminarlo ¿No más? Dale desde aquí Vale Ya lo tenemos Vale, ha muerto ¿Qué más queda? Ahí arriba Queda ahí Quédate quieto Y sin hacer ruido Queda algo, ¿eh? Vale, estoy arriba Va Ese tío va a caer muy rápido ¡Anda! He expedicido una flecha ¡Hostias! Vale, no, no, no Ese es de Serana ¿Ya está? ¿Eso ha sido todo? ¿Y Lord Harcon dónde está? Armaduras de vampiro Tengo una de vampiro de la realeza O algo así Así que en principio no voy a pillar ninguna de estas Es más chula la otra ¡Ganzúa! No No tienen mucha cosa, ¿eh? No sé, me esperaba O que al menos tienen mucho oro Al fin y al cabo son vampiros, ¿no? Seguro que tienen un montón de pasta escondida Después de tantos años de vida Viendo el pedazo castillaco que me traen Vamos allá ¡Mikawin! Quieto ahí Ahora terminas de hablar Es que tengo que prepararme para ti Arco de Aurel Y flechas bendecidas por el sol Se van a despertar, ¿eh? Estoy solo No me decepcionas, Serana Has renunciado a todo lo que te he dado por esta... Criatura patética Lo que me has dado Has perdido el cuido Has destruido nuestra familia Has matado a otros vampiros Y todo por una profecía que apenas entendemos Se acabó No te aguanto más No lo tocarás Vaya Veo que este dragón tiene colmillos Tu voz Rezuma el veneno de tu madre Sois tal para cual No Porque a diferencia de ella Yo no te temo Ya no En cuanto a ti ¿Qué viene? Parece que debo agradecerte Que hayas puesto a mi hija en mi contra Pero si no no he hecho nada Sabía que era solo cuestión de tiempo Que regresara con el corazón lleno de odio Es toda culpa tuya Un odio causado por tu abandono Un pequeño precio a pagar Por el bien de nuestra especie Tu especie es una plaga en este mundo Sí, sí Noble cazavampiros hasta el final ¿Y qué ocurrirá cuando me hayas matado? ¿Irás a por Valérica? ¿A por Serana? Yo nunca le haría daño a Serana ¿Es demasiado importante para mí? ¿Solo he venido a matarte? ¿O esto es algo más importante que matar vampiros? Desde luego a Serana no le voy a hacer nada Desde si solo he venido a matarte Pues no tiene mucho sentido Porque realmente La cruzada es de Serana No es nuestra Aunque sea un vampiro Vamos Aunque yo sea un vampiro Tampoco Tampoco quiero extinguir una especie ¿Es algo más importante que matar vampiros? Ah, por supuesto La profecía Has venido para impedirme Que empuñe el arco de Auriel Y envuelva al mundo en tinieblas Pero no ves que no tengo la mano Acabemos con esto ¿Qué te crees tú? ¿Que voy a creerme? ¿Que vas a cesar en tu empeño De convertir el mundo en un mundo de oscuridad? Jamás Muy bien Entonces no tengo alternativa Dios Quieto ahí Quieto ahí Dios Que piñazos Mere esto, ¿no? Dios Que pepinazos Mola muchísimo Tengo que aprender a hacer flechas élficas, ¿eh? Y ir a que me las bendiga Porque esto es Una pasada Tú lo has dicho Acabemos con esto Pero ya mismo Eh, las explosiones venían a hacer daño No me quedan muchas, ¿eh? Lo malo es que el tío este no para de moverse Quédate quieto A todo esto, Iserana ¿Dónde está? ¿Le ha dejado caos? Ah, no, está ahí abajo Cuidado ahí, Harkon Que te veo Vale, ahora no le puedo dar, ¿eh? Cuando está ahí en el centro Me parece que no le puedo dar Hostias Ya voy, Iserana Aguanta Vale, uno menos Vamos a por el otro Hostias Mierda, he fallado Queda una, ¿eh? No sé si es quien está Andando subida por mí O qué Vamos a liquidarla Bien ¿Le puedo dar desde aquí? ¿Seguro? Anda, sí Sí que le hago daño No sé si justo ha coincidido Con que Terminaba de hacer El defecto ese Toma esa Quieto ahí, Harkon Lo que tú digas No queda de aquí Bien pegado a mí Y vamos a acabar con esto Muy rápido ¿Dónde está? Mía, lo oí Quieto Vale, cuando hago eso Le paro el ataque Me gusta ¿Dónde está? Bueno, te cargas tú de los esqueletos Voy a buscar a tu padre ¿Dónde está? Estaba ahí, ¿eh? Arriba, parece No Vale, lo he visto Lo malo es que si me quedo ahí Estoy un poco vendido Vale, ahí está Los Harkon ¿Qué tal? Me enfrentaría a él como hombre lobo Pero sé que voy a morir Ese tío es muy fuerte Ahí va ¿Y ya está? Ya está Uy Sabe de vampírica ¿Qué harás ahora? No sé qué decirte Probablemente me quede con la guardia del alba Mientras me lo permitan Son guerreros respetables Y creo que ahora valora los beneficios que entraña Tener un vampiro a su lado Pues yo no me quedaría con cazavampiros, ¿eh? Me encantaría tenerte a mi lado Eso es lo que quería oír Quiero que me conviertas en vampiro O sea, que aún tengo la posibilidad de que me convierta Lo que no sé Es si hablando con Eila Una vez siendo vampiro Podría obra ser hombre lobo en algún futuro Porque esto también es interesante No sé, poder cambiar cuando yo quisiera Moraría mucho Le echas con tu sangre Espera aquí Vale, sigo teniendo todas las opciones que tenía antes No, gracias a ti Se acabó Ha muerto Y con él muere la profecía A ver, vamos a mirar las heridas que hay Quema de arma grande Llena con un arma grande Para mí Poción de sangre Equivalente a alimentarse de sangre humana para un vampiro Para mí también Nunca se sabe cuándo puedo hacerme falta Armas y armaduras pueden mejorar un 20% Píralo Que no sé si lo tengo Magia de destrucción Nada Resistencia a la magia Ya tengo muchas cosas que me dan resistencia a la magia Espada de Harkon Me la llevo por eso de ser una arma única Y de estas ya tengo una Pero Frente a la duda de si me da lo mismo Pues esta me la voy a pillar Muy bien Pues ¿Sabéis qué vamos a hacer ahora? Antes de volver a empezar como vampiros Ya no puedo hablar más con él Nos vamos a ir a rescatar a Valérica Que está todavía en el recordatorio Porque seguramente ahora que Harkon ha sido destruido Pues volverá ¿Qué tenemos por aquí? Exactamente Esto es lo que venía a buscar Mis flechas y mis cosas Porque pese a que hagan esas explosiones Las flechas después algunas se pueden recuperar Como siempre A ver Por aquí han caído más Creo, vamos Un montón de ceniza No, esto es de los esqueletos Que también se puede conseguir Pero bueno Esto debía ser una gárgola Que había reanimado Serana ¿Y tú qué tienes? Este creo que ya lo había mirado Ah, pues no Dame todo eso En fin Vámonos de aquí Vamos a rescatar a Valérica Seguramente queda alguna visión De estas secundarias De la guardia del alba Pero en principio Las voy a ir haciendo fuera de cámara Porque la estera principal Pues ya ha terminado Y ya de por sí Es bastante largo Este DLC Tiene bastantes horas De juego Porque no solamente es pasárselo Como cazavampiros También te lo puedes pasar como vampiro Voy a hacer una cosa Y es volver a poner el arco otro Porque este se va gastando De hecho ya se ha gastado entero Un poquito ha durado, ¿no? Vamos a cargarlo Bueno, venga Vamos a dar una común Ahí va Claro, es que casi no tiene puntos Entonces de recarga Si con una común La he recargado entera Arco de cristal Y flechas Flechas, flechas, flechas Uy, yo quiero comprar flechas, ¿eh? Orcas En fin ¿Dónde estaba el recordatorio de almas? Estaba aquí mismo Desde el balcón Porque estaba en la parte de atrás Vale, ahora que estamos aquí Creo que bastaba con entrar por este lado Exactamente Estudio de batería Me pregunto si voy a poder entrar Ahora que tengo mi alma completa Espero que sí Venga, el recordatorio Sí, sí que puedo Perfecto Porque la primera vez Pude entrar Porque me quitó Parte de mi alma Sedana Y la dio como pago Para que me dejaran pasar Básicamente Ah, por cierto Esto no sé si lo comenté Cuando estuve aquí Y es la forma de abrir Esta zona Tenéis que disparar una flecha Aquí en medio En donde veis este círculo azul Y otra allí Y entonces bajan las rejas Sí, creo que eso lo hice Fuera de cámara Cuando buscaba Los fragmentos del libro De aquel tipo Que tenían Hojas por ahí De partidas Por todo El recordatorio Y bueno Sin más Ahí hay algo de luz Y bueno Lo que os dije en su momento No es muy necesario Cumplir aquella misión Si os interesa Aquel amuleto Por lo que sea Por la capacidad de carga extra O algo así Pues sí De hecho a mí Me habría venido bien Ponérmelo algunas de las veces Cuando iba super cargado Lo malo Que me habría bajado Vida, guante y magia Y ahora pues siempre Que me baja Se me nota un montón Es que digo Dios Estoy acostumbrado A ser más tanque A tener más cosas Todo esto ¿No? Vale Ahora sí Podría haber hecho esto Desde el principio Y nos hubiésemos ahorrado Aquí un viajecito Caminando Vamos ya Y aún no he podido invocar Al dragón Que reside aquí En Skyrim Porque lo intenté Cuando luché Contra los dos dragones Aquellos anfibios Pero no pude No pude invocar No sé muy bien por qué Lo mismo es porque No estaba en Skyrim Estaba en el valle La verdad es que ni idea Al osario A ver ¿Dónde estás? ¿No tendré por ahí Una misión secundaria En plan No Parece que no Tumgevira Así se llama El dragón de aquí ¿Qué sabe de falta Para esto? Elfo del bosque Y alto elfo Vale Pues también lo vamos a hacer En breves Lo que no sé Es dónde encontrar El elfo del bosque Pero bueno Supongo que tampoco Será muy complicado ¿Dónde estará Valérica? No, no Tan para adentro Lo dudo Había como Tenía una zona Con una mesa Y cuatro cosas Ahí Pues va a ser que no Que no va a estar aquí Tampoco Ahí es donde estaba El pergamino antiguo ¿Cómo no os vi La última vez? Pociones Qué rico Vale Aquí no hay nada Interesante ¿Dónde está? A ver si es que Estaba en la entrada Y he pasado ahí Claro Sin mirar ni nada Y no la he visto Aquí parece que no Es que tengo entendido Que sigue Se la puede ir a rescatar A ver Serana ¿Podemos hablar de algo? ¿De qué se trata? ¿Has pensado en curar Tu vampirismo? No Creo que fui un poco Busca contigo Lo siento Ya me callo No debería haber sacado El tema otra vez Está claro que no quiere curarse Es una decisión Totalmente respetable Pues no veo A Valérica Por ninguna parte Pensaba que estaría aquí Porque es donde La tenían prisionera A ver también Pensándolo bien El último sitio En el que quería quedarme yo Es donde estuve prisionero Ahora esto no está aquí Nada más llegado ¿Os imagináis? Pues va a ser que no Ay Dios Es que No os lo vais a creer O bueno no Lo peor es que sí Os lo vais a creer Porque soy yo Soy yo Soy ese despistado Pero Es que está aquí mismo Está Ahí No sabéis Las vueltas que he dado Para encontrar a esta mujer Me he Me he peinado entera La zona de ahí dentro Y luego Salía y entraba Y en ningún momento En ninguno Se me ocurrió mirar hacia allí Seguramente en el vídeo Lo habréis visto antes No sé En algún momento Me giraba la cámara O algo Pero Terrible Terrible Es que hay cosas Que solo me pueden pasar a mí Hola Harkon Ha muerto No sé Pensaba que le pondrías Más entusiasmo Murió a mis manos Entonces no hay nada Que me impida Regresar a Tampio Recogeré mis cosas Y volveré al castillo De Volkijar Te lo agradezco Desde el fondo De mi corazón No hay compensas Ni nada Volveré al castillo De Volkijar Pues nada Vámonos de vuelta Supongo que Se instalará En su laboratorio No sé Es lo que más sentido Tendría Bueno Pues ya estamos de vuelta En su laboratorio Y efectivamente Ha vuelto A ver si tiene alguna línea De diálogo así especial ¿Podremos volver a entrar? Pues sí Sigue abierto La verdad Fechas malditas Con sangre ¿Qué harás ahora? Bueno Creo que va siendo Hora de reanudar Mis trabajos De alquimia El recordatorio De las almas Me brindará Una oportunidad única Para proseguir Mis estudios Y pretendo Completar Mi investigación Entre tanto Si necesitas Alguna poción No dudes En cogerla Que no dude En cogerla Creerme Que ya me he llevado Todas las que tenía Y eran todas Pociones bastante buenas No de las típicas Pociones pequeñas No Eran de las grandes Y además De todo tipo Y bueno Vamos a la dejando Por aquí Seguramente El siguiente episodio Va a ser Volviendo a empezar Este DLC Y lo voy a empezar Desde el momento Que tengo que ir a visitar A Lord Harkon Que eso es cuando Ya hemos rescatado A Serana Solo que en ese momento Elegiré la opción De que me hagan vampiro Me hará vampiro Lord Harkon No Serana Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego